¿Por qué a Géminis le cuesta tanto elegir el momento propicio? Porque se pierde en mil posibilidades, porque no está siempre enfocado en una cosa. Géminis, que tiene una virtud, la de trabajar tres o cuatro cosas a la vez, puede tener que usar una energía de calma si va a elegir el momento propicio para un solo evento. Por eso es que Géminis debe trabajar todavía más la flexibilidad. Es importante consultar a las personas mayores, de mayor experiencia, de mayor sabiduría, a ese especialista, a ese abuelito, a esa abuelita o al gerente que ocupa el mayor cargo. Y eso significa, Géminis, trabajar la humildad. Con la humildad de saber que hay gente que tiene más poder que tú, pide consejos si tienes dudas ante el momento propicio, en lugar de tomar una decisión que te lleve por camino incorrecto, querido Géminis.